Desde finales del siglo XIX, se promueve la educación de la mujer en estudios profesionales, especialmente en el comercio y en la enseñanza. En esa conquista, las mujeres como educadoras y maestras asumen un protagonismo excepcional en la lucha por la igualdad en la educación y la modernización de la enseñanza. La ciudad de Madrid va a ser centro neurálgico de todos estos acontecimientos históricos. Una de las primeras instituciones que contribuyó a este avance será la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, creada en Madrid por Fernando de Castro en 1870, que, junto a la Escuela de Institutrices, ofrecerá la mejor y más variada educación de las jóvenes de clase media. Ambas serían dos modelos básicos para reorganizar la Escuela Normal de Maestras de 1882. Pero sin duda, uno de los mayores impulsos para la formación de las mujeres vendría de la mano de la Institución Libre de Enseñanza, creada en Madrid en 1876 por Francisco Giner de los Ríos, institución que albergó en su seno la primera escuela en régimen de coeducación en España. Muchas mujeres mantuvieron una estrecha relación con el ideario de la institución, ya sea por afinidad ideológica como alumnas o como maestras, y participaron en la esfera pública, política e intelectual de aquel momento, defendiendo una enseñanza secular y liberal, como Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Carmen de Burgos, María Goyri, entre muchas otras. Toda esta proyección socioeducativa de las mujeres se vería afianzada e impulsada durante la II República Española, donde la igualdad legal fue la gran aportación y las maestras serán las perfectas representantes de esta nueva identidad femenina. Los estudios de magisterio alcanzaron rango universitario y las maestras desempeñarán un papel crucial en la historia de España, defendiendo el ambicioso proyecto de reforma del sistema educativo, luchando por la igualdad entre hombres y mujeres y por una educación mixta, pública y democrática. La figura de los maestros y maestras se dignificó hasta el punto de considerarles el alma de la escuela. Se creó un nuevo plan de formación, donde hombres y mujeres estudiaban juntos, y donde el claustro de las escuelas de magisterio, por primera vez en la historia, también era mixto. En este contexto, las maestras republicanas se convirtieron en modelo de ciudadanas para sus alumnas y para el conjunto de la sociedad, construyendo con su actitud el cambio de las relaciones de género. Formaron parte además de las labores de extensión cultural y alfabetización que el gobierno republicano promovió por toda España a través de las misiones pedagógicas a partir de 1931. La formación que recibieron en las escuelas normales, basada en unos principios pedagógicos y culturales modernos y en unas corrientes de pensamiento liberal y europeístas, las llevó a ser grandes conocedoras y difusoras de las corrientes pedagógicas más innovadoras, incorporando el laicismo en su vertiente de tolerancia. Pero la guerra civil española y la victoria del régimen franquista truncarían todas las posibilidades que muchas mujeres y muchas maestras habían disfrutado durante el periodo republicano y fueron depuradas y represaliadas duramente, no solo por su condición de maestras, sino por su condición de mujeres, cuestionando su dignidad como personas. Muchas de ellas, exiliadas en México, contribuirían a la educación en ese país. En el régimen franquista, la educación infantil y primaria siguió sin embargo en manos de las mujeres, pero bajo el estricto régimen nacional catolicista e ideologías segregacionistas marcadas por la sección femenina, que relegaban a las mujeres al Estatuto de Menores de Edad. La profesión de maestra fue sin embargo una de las pocas que el régimen franquista dejó ejercer a las mujeres, mientras las apartó de otras profesiones que habían comenzado a ocupar con éxito. Maestras como Covadonga Pérez, Julia Vigre, María Sánchez Arbós, María Salvo, Lola Velasco, Concepción Sainz, entre tantas otras, dan prueba de la profesionalidad de las mujeres en la educación en tiempos difíciles. Sólo a partir del advenimiento de la democracia en 1975 se restituirían los valores de igualdad en la educación.